Nos vamos rápidamente a la práctica de Aldo Sibi, en el predio, allí en el sur de la ciudad. Lucas. Turco, estamos con Luciano Pozernic, el arquero. Luciano, preguntarte primero la jugada del gol contra River. Muchos se hablaban la semana de que fue ensayada, que lo venían trabajando con Lucas Villalba. ¿Hay un poco de eso? Contanos un poco. ¿Qué tal? Buen día. No, la verdad que siempre intentamos por ahí tratar de que los pases largos sean con ubicación. Lo habíamos hecho durante el partido, había ganado mucho Lucas ahí. Por suerte resuelve de primera y podemos poner a los jugadores mano a mano y termina en gol. Pero creo que todo lo que se intenta hacer durante el partido es lo que se viene trabajando en la semana. Esperemos que este partido mañana no sea la excepción. Hablábamos un poco afuera del aire. El respeto que ha ganado Aldo Sibi, que ha generado los rivales, así tanto en River, como cuando ha jugado con Boca y Racing. ¿Crees que eso se debe al trabajo que ha logrado el equipo, al aplomo que tienen de tantos partidos? Bueno, hemos enfrentado equipos de mucha jerarquía, los mejores del fútbol argentino. Y bueno, el equipo se ha mostrado la altura en cada uno de esos partidos. Yo creo que eso es mucho del trabajo que se hace, de tener un funcionamiento de equipo. Es la única manera de tener de tratar de equiparar fuerza con un equipo que tiene jugadores de mucha jerarquía individual. Y que por ahí definen los partidos a través de acciones individuales. Nosotros sabemos que dependemos del funcionamiento, dependemos del equipo. Pero bueno, tenemos los pies bien sobre la tierra. Sabemos de dónde venimos, cómo inició este proyecto, cómo ha ido transcurriendo. Y bueno, hoy nos encontramos con que vamos a enfrentar a un rival con chances de pasar a la próxima fase. Está la serie abierta. Creo que va a ser muy difícil porque, bueno, estamos arriba y en su cancha. Pero vamos con toda la ilusión de tratar de hacer un gran partido. Y después, bueno, el resultado será consecuencia de eso. Luciano, te saludan los muchachos en el piso. El gusto de saludarte, Luciano El Turco y todos los compañeros aquí en Radio La Red. ¿Cómo estás, Luciano? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? El gusto es mío también. Yo pienso que para ir a jugar al Monumental tenés que tener mentalmente y psicológicamente estar a la altura de la circunstancia. Porque hay un riesgo latente. Recién hablábamos con los muchachos de fútbol puntualmente del esquema. Y yo digo, lo que ocurre es que todo esto te lo rompe el individualismo propio de River, la jerarquía de River. Vos podés armar todo, pero si no tenés un partido perfecto. Y encima, estás dependiendo que el rival no tenga esos días donde las cosas le salgan bien, porque es muy complejo todo, ¿no? Sí, bueno, tratamos nosotros de depender lo menos posible de la inspiración o no del rival. Tratamos de no dejar nada librado al azar. Sin duda que, obviamente coincido que la jerarquía individual a veces es la que define los partidos. Pero bueno, nosotros por ahí somos conscientes, como decía anteriormente, que dependemos mucho del funcionamiento. Y bueno, obvio que intentaremos ir por ese lado, tratando de hacer un partido perfecto, porque no hay margen de error. El otro día creo que, en algunos momentos, ellos a través de la individualidad, a través del trabajo también que tienen. Porque, aparte, como que conjugan las dos cosas. Y bueno, nosotros sabemos la clase de rival que enfrentamos. Por eso, el haber hecho un buen partido, nos dejó, sobre todo con tranquilidad, de que las cosas las estamos haciendo bien. Después, de ahí a ganar la fase, dependemos de hacer otro gran partido, de hacer un partido perfecto. Y bueno, ojalá que podamos alcanzar el objetivo. Sin duda que va a ser muy complejo. Pero bueno, nosotros estamos muy confiados en el trabajo que hacemos. Y bueno, después el resultado será consecuencia de eso. Luciano, buen día. Recién me estaba acordando desde el partido de Mar del Plata, que fue un encuentro donde los dos arqueros, tanto vos como Armani, tuvieron muy buenas actuaciones. Entre Caldosí está obligado a meter un gol. Vos te encontrás con un monstruo como Armani. ¿Hoy te parece el mejor arquero del fútbol argentino? Sí, hoy de los que está jugando acá, obviamente que es por ahí el arquero que demuestra día a día que tiene una gran jerarquía. Y sobre todo en estas participaciones de jugadas claves que definen por ahí los juegos. Pero sí, tiene un gran arquero, como tiene un gran plantel en líneas generales. El otro día nos tocó a los dos participar. Y bueno, uno trata siempre desde el puesto de brindar de solidez y tratar de mantener el cero. Por ahí el otro día no se pudo, pero estuvimos en partido en todo momento. Y bueno, terminamos con un empate que podría haber sido a lo mejor también en alguna que otra jugada que intervino el arquero de River en victoria. Luciano, ustedes son un equipo que se ha acostumbrado a hacerle partido parejo a los grandes. Fueron una de las revelaciones del campeonato que concluyó la Superliga. Si Aldo Sivi por esas cosas le gana Aldo Sivi y lo elimina de esta Copa de la Superliga. Eso, sacame la duda. ¿Sigue siendo considerado un batacazo o considerás que ya no? Sí, no, lógico. Es algo histórico. Para la institución poder lograr un objetivo de esa magnitud ante el rival que enfrentamos, sin duda que sería algo histórico. Pero bueno, hay que trabajarlo, hay que jugarlo. Ojalá se logre. Pero bueno, hoy simplemente pensamos en hacer un gran partido para que ese objetivo esté un poquito más cerca. Ojalá lo podamos lograr, pero sin duda que sería, no sé si llamarlo batacazo, pero seguramente algo histórico para la institución dejar afuera a River. ¿Cómo te llevas con los penales, Luciano, por estas cosas del fútbol que por ahí se termine dando una definición? No, he tenido partidos en los cuales me tocó atajarlos. Por ahí no soy de practicarlos mucho, pero sí de analizar a los posibles patiadores del rival. Hoy en día tenés información muy buena de todos lados y se puede analizar. Así que creo que por ahí el estudio que hacemos con el entrenador de arquero, con Cacho Álvarez, con Fabián Asman. Y bueno, ojalá si llegamos a esa instancia se pueda agarrar alguna herramienta ahí para ayudar. Pero bueno, después también es mucho del momento y de la situación y también la intuición juega un papel importante. Has tenido, lo último Luciano, has tenido un gran campeonato, has tenido un muy buen torneo. El nivel individual tuyo ha sido realmente muy bueno. ¿Vos tenés contrato hasta cuándo en Aldo Civi? Yo tengo contrato por un año más, hasta junio del año que viene. Ahí está. O sea, tenés Mar del Plata para rato, por lo menos por ahora. Sí, sí, la verdad que estoy muy contento y bueno, tanto la ciudad, que bueno, es hermosa, se vive muy bien, muy tranquilo. Y bueno, el club, me he encontrado con un club en crecimiento constante y bueno, da gusto la verdad que trabajar acá. Así que estoy contento de que sea así. Luciano, lo mejor para mañana, ¿eh? Ojalá que estemos hablando de ese hecho histórico en lo posible. Un abrazo grande. Un abrazo a ustedes, gracias. Chau, que sigas bien. Luciano Pozernic, el arquero de Aldo Civi.